Un grupo de habitantes de distintas colonias de Iztapalapa organizados en el movimiento antorchista se manifestó en las afueras de las oficinas de esta alcaldía para denunciar que la alcaldesa reelecta de Iztapalapa, la morenista Clara Brugada, continúa sin atender demandas en varias colonias como la falta de agua potable, mayor seguridad, falta de vivienda y regularización de colonias. Y es que la morenista ya había gobernado esta demarcación, pero bajo el Partido del Trabajo, en donde le plantearon las mismas peticiones sin encontrar soluciones. Después de esperar más de una hora en las afueras de estas oficinas de gobierno, a los inconformes se les informó que se agendará en los próximos días una cita con la alcaldesa, en la que se instaurará una mesa de trabajo para revisar a detalle todas y cada una de las peticiones. Estamos aquí en la alcaldía de Iztapalapa porque no nos resuelven nuestras demandas, estamos pidiendo agua potable, estamos pidiendo también los baches que no nos han ido a arreglar, no nos solucionan lo de la vivienda, pues todo eso necesitamos, como es el agua potable, el reencarpetado de nuestras colonias. Gracias.